En las redes sociales hoy, apareció un video de un señor donde encuentra a su pareja con otro. Parece que era vecino de él. El tipo tiene una pistola en la mano. Yo dije, yo vuelvo. Todo el mundo pregunta, ¿estuvo bien que lo grabara? Yo creo que sí. Porque si se grabó, evidenció que él no llegó al punto de matarlo. Estamos ahí mientras regresa la luz. Ahí está. Ahí está el señor diciéndole a la muchacha, con la pistola en mano. Dice, no, 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 yo no voy a fracasar porque tú eres la madre de mis hijos. Él lo encontró. Y él le dice como que, ¿por qué le hicieron eso en su casa? Pobre hombre. Y él dice, yo no voy a decir pobre hombre. Yo no voy a decir, pero no, no. Quisiera ponerle algo, pero no sé si tiene dicho o cosa así. No quiero irrespetar a la gente. Vamos a escuchar un poquito, no mucho, un poquito. No al principio, sino por donde va ahora. Dale ahí. Eso es mentira. Tú sabes por qué yo a ti no te mato, porque yo no voy a fracasar. Porque yo soy un tipo que tengo de dónde sacar el cuarto, háblame lo que yo quiera. Y no me voy a arruinar tu vida por ese cuero, no me voy a arruinar mi vida. Palabras fuertes ahí. Bueno, el hombre encontró a su esposa o a su mujer, no sé, en el acto. Y una muchacha con el otro. La gente dice, hubo un amigo mío que me dijo, Génesis, pero yo soy él y no grabo. Yo digo, bueno, pues también. ¿Y si le pasa algo al tipo? Ah, sí, no, él grabó. Eso sí tenía la pintura en la mano ahí. No mató. El tipo lo hizo bien, no mató. Dijo sus rabietas, sus chismes y sus cosas. Pero lo importante es que no llegó a, ¿sabes? Algo grave. A consumar la gravedad. Algo grave. Al palco, el colmo. Eso es lo que me lloraron. Él dice, no había tenido miles de mujeres. O sea, que él no es donde le importa. O sea, como que. ¿Cómo que estos tigres? Estos tigres se manejan. Él tiene miles de mujeres. Miles de mujeres. No, lo que a él no le gustó no fue que le pegaran cuernos. Lo que a él le molestó fue. Que fue en su casa. Que fue en su casa. Podían pegarle cuernos, en lo que yo entiendo. Según, basado en lo que él dice, podían pegarle cuernos fuera de su casa. Y él no se iba a sentir incómodo porque ya sabía, según él. Yo estoy hablando basado en los comentarios de él. Pero como fue en su casa. Uso mueble que ese hombre pagó. Y sacaba. Porque así que el hombre calcula, eh. Esa cámara que compré yo. Y esos muebles. Y eso. Cámara. Señor, lo importante no. Gracias a Dios no se cobró una vida ahí. Nada, se terminó el programa. Lo vamos a dejar. Lo voy a ir a otro programa en esto flow cuando se le quite la resaca. Viene. Pero nada, nos vamos a ir. Como siempre, vamos a dejarlo decir. Les vamos con la canción desabierta. Y la canción, entonces, vamos. Pues ya está abierta ahí. Ya. Esa abierta. Vamos allá. Nos vemos mañana. Ya ustedes saben. La canción, entonces, vamos a ir.